Capítulo 1 La información ha sido censurada en un esfuerzo masivo para salvar ciertas carreras políticas de desastre Y a las autoridades policíacas de la vergüenza Esta será la última vez que discuto estos sucesos con alguna persona Así que cuando haya terminado esta relación tan grotesca Ustedes mismos juzguen su veracidad Y después traten de convencerse de alguna forma de que no pudo suceder Domingo 16 de mayo, aproximadamente a las 2.30 de la mañana Cheryl Hughes estaba en la esquina de Casino Center y la calle Fremont Esperando que una amiga la llevara a casa Cheryl Hughes tenía 23 años Medía un metro sesenta, pesaba 57 kilos Era rubia, con ojos café claro Trabajaba como cajera en un casino Cheryl Hughes estaba cansada y tenía mucho apetito Pero decidió caminar las ocho calles que la separaban de su casa Situada cerca de la esquina de la novena calle y Bridger Cheryl Hughes se dirigía a su muerte ¡Verdad! 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 El vampiro. Qué extraño. Protagonista Darren McGavin. Con Carol Lindley. Simon Oakland. Tampoco hay evidencia de presentación de libidez. Retire la capa superior. Ralph Mikkel. Y Claude Atkins. Es increíble. Empiecen a revisar los órganos internos. Llamaré por teléfono al fiscal. Y no hablen de esto con nadie. En vez de ello, dos días después, me llamaron cuando estaba disfrutando de mis primeras vacaciones en dos años y medio. Porque la noticia era tan importante que nadie más que yo podría cubrirla. De acuerdo con el encantador editor en jefe. Se dice que el día que Anthony Albert Pichenzo nació, su padre abandonó la ciudad. Tal vez la historia sea apócrita, pero yo la creo. Lo único que no comprendo es por qué su madre no se fue tan bien. Buenos días, esclavos. Dirigido por John Newlin Moxie. No me gustó mucho. Olsa, ¿qué es tu historia? Hace dos días que sucedió este homicidio. Y por eso me llamas. ¿Qué hay sobre ellos? Tienen otras ocupaciones. Ah, te ves muy bien cuando te enfadas. Largo. Largo. Sí, largo. Primera escala, el hospital general. Fui a ver a uno de mis espías de más confianza. Al menos antes era de confianza. Hola, Carl. Hola, creí que te habían despedido del hospital. Creí que me liberaría de ti por esas semanas. Sí, también yo. Bueno, sobre este asunto de Cheryl Hughes, dice que la causa de la muerte no fue determinada oficialmente. Sí, pregúntale al forense. Ah, vamos, tú eres mi espía. ¿Alguna vez he hablado sobre las operaciones ilegales que llevas a cabo en los armarios? Vamos, John, es mi trabajo. ¿Descubrir un algo extraño en la autopsia? No, solo sé que perdió mucha sangre. Pero buena espía. Solo soy un pobre médico trabajador que a veces se compadece de un mal reportero. Doctor O'Brien, ¿cómo está el paciente? Buen reportaje voy a hacer. Segunda escala, fui a ver a Gail Foster. Una de las compañeras de trabajo de Cheryl Hughes. Y además una amiga mía, muy íntima. Pobre Cheryl. ¿No imaginas cómo me impresioné? ¿Crees que dejemos de hablar de ello? No, quiero ayudarte en lo que pueda. Dijiste que ella no tenía novio. Jamás supe que tuviera novio. Salía de vez en cuando, pero nunca lo hacía con el mismo hombre. No le agradaban los hombres. ¿Sí? Sí, tomo clases de karate en caso de que alguien se propasara. ¿Pieres a que sabía karate? Sí. Era cinta marrón. Ah, un cliente, debo irme. Hasta luego. En una ciudad como Las Vegas, el asesinato de una joven pocas veces causa alboroto. Y esta vez el alboroto fue muy grande. Jueves 20 de mayo, 7 y 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Está allá, señor. No me atreví a bajar. Está bien, amigo. Muchas gracias. Don, toma su declaración. ¿Por qué tardó tanto, Colchak? Necesitaba gasolina. No hay huellas y el cemento está fresco. ¿Es físicamente posible? Si sucedió, es posible. Bueno, parece que sucedió. Bien, vamos. Bonnie Reynolds, 27 años. Divorciada. Era camarera del casino Haraway. Miren el cuello. Debe perder mucha sangre, comisario. Kirill Hughes también perdió mucha sangre. ¿Por qué hay unos periódicos, coche? No, de una fuente privada. Esta chica perdió mucha sangre, pero no la perdió aquí. ¿Encontraron algo? Encontramos el bolso. Hay señales de lucha aquí arriba. Pero no hay nada en medio. Excepto nuestras huellas. ¿Qué hizo? ¿La rojo desde ahí? ¿Quién dijo que ese cuerpo fue lanzado por un hombre con una fuerza extraordinaria? ¿El fiscal? No me lo han informado. ¿Quién dice lo de Sheryl Hughes está conectado con este homicidio? ¿La policía? Tampoco me han informado. ¿Quién dijo que Sheryl Hughes murió por pérdida de sangre? ¿El forense de nuevo? Todavía no ha entregado su informe. Y quien pudo preguntar dijo que un superhombre diabólico anda suelto en Las Vegas. ¿Estás enfermo, Colchac? No inventé esto, sé que... Oh, sé que estás aburrido. Un buen reportero como tú ha atado a un grupo de estúpidos. No inventé ningún... Ya sé que eres un reportero estupendo que busca solamente historias que valgan la pena. Te digo que no. Pero por ahora, espero que trabajes sin inventar fantasías. Y, Colchac, no molestes a la policía. Cuando descubran algo, lo dirán. Mientras tanto, usa la cabeza. No sé qué estén buscando, pero no quieren la ayuda de caníbales como tú. Viernes 21 de mayo, 8 y 6 de la mañana, en el departamento de Carl Hanochet, camarera del elegante restaurante Ave del Paraíso. Había llegado a casa cerca de las 2.15 de la mañana. Se sirvió un poco de leche. Abrió la puerta trasera de la cocina por razones desconocidas. Y murió como las otras, repentinamente, sin ruido. Su compañera de habitación, que dormía cerca de allí, no escuchó nada. Se empezaba a crear un cierto patrón. Pero era horrible. Fue entonces cuando la gente dejó de hablar. Te sorprende. Escucha. No eres el único que juega a los detectives. La policía y el comisario creen que son competentes. Y no te necesitan. Realmente me subes el ánimo. Se han efectuado tres homicidios en la ciudad, Bernie. Tenemos un hombre con una fuerza tremenda. Tal vez sean varios. Que andan sueltos y asesinando. Y todos los cadáveres han perdido sangre. Ay, se supone que no debías... Saber eso, sí. Pero lo sé. ¿Qué sabe el FBI? Aún no hemos sido llamados para este caso. Pero podrías hacer algunas investigaciones para mí. ¿Cómo qué? Bueno, creo que podrías investigar en los hospitales del país y... ...ver si se han presentado casos recientes en los que las víctimas hayan perdido sangre. E indagar si en alguna parte del país existen individuos que realmente se crean a reencarnación del conde Drácula. E investigar si lo han demostrado. Dime, ¿crees en vampiros, amiguito? Eres muy gracioso, sí. Muy divertido. ¿Lo harás o vas a quedarte disfrutando de mi cerveza? Lo pensaré. Mientras tanto, espero que no te desilusione el saber que la oficina local comparte tu punto de vista. Ah. No en todo. Están esperando un informe especial del forense y a dos expertos en patología que vienen desde California. Ah, ¿sí? Gracias por la cerveza, Carl. De nada. Ah, hola, Mil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué hermoso lugar es este. Sí. Si quieres escuchar un informe especial, ve a la oficina del comisario a las 6.30. ¿6.30? Espero que estés ahí. Eh, ¿a dónde vas? Señor Colchard, hay una llamada telefónica para usted. Señor Carl Colchard, lo llaman por teléfono. Colchard. Hola, Carl. ¿Cree que te gustaría saber que el hospital fue asaltado? Sí, ¿qué robaron? ¿Dinero, medicamento, equipo o qué? ¿Sangre? Así es, Carl. Se llevaron toda la existencia. ¿Algún tipo en especial? Se robaron todos los recipientes que teníamos. John. Perdona, ya debo irme. John. John. 6.30 de la tarde. En el juzgado del condado, presentes ahí, además de mí y de dos incompetentes que se llamaban reporteros, estaban Warren Botcher, de la oficina del comisario. Thomas Paine, de la oficina del fiscal de distrito. El capitán Edward Masterson, del departamento de policía de Las Vegas, y mi viejo amigo Bernie Jenks. Y además, con su inevitable tranquilidad, estaba el doctor Robert Mokursi, forense. La muerte en todos los casos fue extremadamente rápida. Se presentó en menos de un minuto. Después de que se causaron las heridas iniciales, la sangre fue extraída rápidamente con algún dispositivo especial de succión. Esto explicaría por qué no había presencia de sangre en las víctimas, ni en la zona donde se encontraron. Doctor, Colchak, del Daily News, tiene idea de qué fue lo que provocó las heridas. Son parecidas a las huellas de los colmillos de un perro mediano. ¿Cómo va a ser un perro, doctor? ¿Están diciendo que el asesino es un perro? No quise decir que esas heridas fueron causadas por un perro, sino que son similares a las que podría causar un perro. Un punto muy importante es que hallamos otra sustancia mezclada con los rastros de sangre en las heridas de los cadáveres. Fue saliva. ¿Cómo que saliva? Encontramos saliva, comisario Butcher. Saliva humana. Si me ocurre si hubiera sugerido que el asesino era una mariposa gigantesca, no hubiera causado tanto efecto. Sí, no lo acuerdo. Ahora... ¿A qué se refiere con humano? ¿Está sugiriendo que todas esas mujeres fueron mordidas en el cuello por un hombre? De momento la evidencia parece indicarlo. Sin embargo, no me arriesgaría a firmar con certeza el motivo. Solo estoy seguro de que todas murieron de un shock que fue inducido por una pérdida masiva de sangre. Eh, doctor Mokursi... Es posible que el asesino matara a esas mujeres mordiéndoles el cuello con el propósito expreso de beber sus... Golchak, está aquí por tolerancia de todos nosotros. Tolerancia. ¿Cómo? Se dice tolerancia. Bueno, como se diga, es que era en la boca. Ha habido casos de personas que sufren algún desequilibrio mental y firmemente creen que son vampiros. En Alemania, en 1920, hubo un hombre que usaba los dientes para herir a sus víctimas. Ahora no venimos a sacar conclusiones sobre quién o qué mató a esas mujeres. Es posible determinar el tipo sanguíneo de una persona por la saliva. Si fueran ustedes, caballeros, buscaría a un tipo anémico que sufriera alguna enfermedad sanguínea. No me interesa de qué clase es el homicida, pero les diré esto. Está libre y les apuesto que es un dipsómano. Y que seguirá matando si no se le detiene. Eh, Masterson... ¿Qué fue lo que averiguó sobre ese robo de sangre en Parkway? Bueno, una de las enfermeras declaró que vio algo muy extraño anoche, o tal vez a la madrugada. Parece que un hombre alto y delgado vestido como enfermero husmeaba cerca de la zona de refrigeración donde guardan la sangre y el plasma. No le dio mucha importancia, pero cuando lo mencionó al supervisor del piso le dijeron que nadie con esas señas trabajaba ahí. Su descripción es la siguiente. Un hombre blanco, adulto... ...como de un metro noventa, delgado... ...setenta y nueve kilos de peso, rostro pálido, cabello oscuro. Empezaremos a buscar a un hombre, ya sea residente o peor aún, un forastero que tal vez ya no esté en la zona. Vigilaremos el aeropuerto, la terminal de autobuses, el ferrocarril, bloquearemos las carreteras y con suerte lo atraparemos. Si es tan estúpido como para quedarse después de tres crímenes, si tiene alguna otra sugerencia... Adelante. Bien, hemos terminado. Gracias, doctor. Mo... Mo... Gracias, doctor. Señor Faye. No estoy de acuerdo en rechazar la teoría del señor Colchuk por completo. Créame. Es, cuando mucho, muy especulativa, pero no del todo ilógica. Colchuk. Deshágase de esa cinta. Ahora, esta versión del vampiro. Espero que no salga de esta habitación hasta que no tengamos al asesino. Nada sobre esa falta de sangre en las víctimas. No más humores. No más reportajes. La versión oficial es todavía causa de la muerte no determinada. No debemos causar el pánico. Es malo para el trabajo de la policía. Es malo para el público. Y es malo para el negocio. Gracias por su cooperación. Colchuk. Sí. Quiero hablar con usted. Señores, señores, no hay por qué molestar al doctor. Tengo una declaración preparada en mi oficina. Puede ir a su laboratorio. Colchuk. Está volviéndose muy molesto. Me veré obligado a hablar con Vincenzo sobre usted. Tal vez deba poner a otro reportero a cubrir esta historia. Sigue mi consejo. No se meten problemas. Y sobrevivirá. Carl. ¿Por qué no te fijas en lo que dices? ¿Conoces a estos tipos? Pueden despedirte de tu trabajo y arrojarte de la ciudad. Eso harías tú, Jenks. No se puede hablar contigo cuando te pones así. Escucha, investigaré extraoficialmente todas tus pistas solamente en secreto. Pero hazme un favor, no me hables en unos cuantos días. Te lo pido como amigo. ¿Dije acaso que fue un vampiro? ¿Qué es lo que sugiere este título? La historia lo aclara. Vampiro asesino en Las Vegas. Interrogación. ¿Lo leí mal? La historia lo aclara. Lo leí mal. ¿O usaste la palabra vampiro? Un demente que se imagina que es vampiro. Está en Las Vegas y el público debe saberlo. Sí, hay un demente suelto en Las Vegas. Pero se llama Colchak. Me contaron la escena que causaste esta tarde. No más vampiros, ¿está claro? ¿Qué te parece una entrevista exclusiva enmarcada en rosas? Con las mujeres que han aparecido muertas directamente desde el cielo narrando sus experiencias. Ya me voy. Ah, lo lamento. Parece que me dormí. Sí. ¿Qué estabas diciendo? No sabes el bien que le haces a mi hijo, ¿sabes? Sí. Solamente estaba diciendo que creo que Vincenzo es un loco de remate. El homicida no es normal, es obvio. Pero posee una fortuna grande. Qué bueno que en mi trabajo no tengo tantos problemas. Oh, perfecto. Deberías dejar ese trabajo y dedicarte a mí. A ver... ¿Qué? Colchak. Gracias. Te debo un favor. Por favor. ¿Quién era? Hubo otro asesinato. Oh, no. Solo que esta vez lograron verlo. Estaba parado en mi jardín. Junto a ella. Me asusté. Cuando me decidí a salir, corrió al auto. Fue cuando vi el cadáver. ¿Dónde está? Allá. Víctima número cuatro, Mary Brande. Corista, de 25 años. Un metro sesenta de esa altura. Sesenta y un kilogramos de peso. Menos el peso de cuatro litros de sangre. Parece que Bella Lugosi ha vuelto. No hagas bromas. Aquí está su mamá. Y se fue. ¿El auto en que se fue era nuevo? No. Era de hace cuatro años. Eso creó un coupé blanco. Lo informaré. Bien. Barney, ¿puedo...? Sí, pero sea breve, por favor. Disculpe, señora. Me llamo Colchak, del Daily News. ¿Era su hija? Sí. Mi mejor contacto en Las Vegas siempre ha sido Helen O'Brien, jefe de operadoras en el juzgado del condado. Hola, amor. Eres un sádico. Bien, me la llevaré. Tendrás que pasar sobre mi cadáver y es un poco grueso. Dime una cosa, Helen. La policía investiga el auto del sospechoso. No puede saber nada al respecto. Estoy bien, investigaré. Eres irresistible. Colchak. Ahora, Jenks. ¿Qué sucede? ¿Quieres ver la cara del homicida? Cuarto asesinato. Un Looking ImpFS No, 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 no... Tipo, Tipo. Tipo, La Cámara de la Cámara 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 Todas menos una habían sido eliminadas El propietario del auto se llamaba Martin Luby Con dirección en la calle Spring Mountain El nombre y la dirección eran falsos La persona que vendió el auto era Fred Hurley Entonces le fijé el precio Y no dijo nada Solo se quedó viéndome ¿Cómo demonios averiguó esto, cocha? Tengo mis métodos No se detenga por ti Está bien, pero mantenga la boca cerrada Sí, señor Continúe Bueno, como dije Solo se quedó viéndome Y me dijo que el precio era demasiado alto Que le bajara 300 dólares Y me veía como desafiándome a que bajara el precio Era él Eh, ya basta, cocha Deje de hacer nuestro trabajo Eso ya fue establecido Sí, ya lo identifiqué Pero tenía bigote ¿Bigote? Sí ¿Y le vendió el auto? Bueno, iba a decirle que no Pero algo me dijo que no me metiera con ese tipo Parecía un demente Con esos ojos rojos y esa voz Parecía capaz de espantar a cualquiera Dos años y medio en espera de una historia Toda mi vida Y cuando la encuentro no puedo imprimirla ¿Sabes que llegaron al punto de tapar los agujeros en el cuello de Mary Branden Antes de que se tomaran las fotografías? Sí Carl, si continúas así van a despedirte de nuevo Veamos, ¿cuántas veces te han despedido? Dos en Washington Tres en Nueva York Dos en Chicago Y no sé si fueron dos o tres en Boston Estoy extinniéndome, vida Homo noticiosos en su habitad natural Una piscina de escocés en las locas Rezaré en recuerdo de Ben Hesh Lista Deberías dejar tu empleo ¿Has pensado en casarte conmigo? Bueno Hablo en serio Ese hombre ha asesinado a cinco chicas y a todas de noche ¿Cinco? Sí, a cinco Una chica llamada Shelley Forbes está extraviada Y apostaría mi salario a que es la quinta chica Hey, lo haces muy bien, Gailey Carl, he estado pensando en una cosa ¿Qué sabes sobre los vampiros? Ay, no, sé que usan capas negras y hablan con acento extranjero Oh, por favor, habla en serio ¿Qué es lo hago? Ábrelo Libro que despeja las dudas sobre los vampiros No te burles y léelo, Carl Pero dime por qué Supón que el homicida es un vampiro No imaginas cómo trabaja Ah, eso es todo lo que dice en este libro Tienes que leerlo Te voy a decir el oler Ah, eres un hombre muy valiente Puedes soportarlo Tal vez obtengas un buen artículo de aquí Desde el principio de la existencia del hombre Ha habido criaturas de la noche Han sido monstruos que han desfilado por las páginas de lo verdadero y lo ficticio Pero los vampiros han ocupado el primer lugar en la atención de los investigadores Durante la noche el vampiro es virtualmente indestructible y solamente le teme la presencia de una cruz Debe volver a su ataúd antes del amanecer o puede ser destruido por los purificadores rayos del sol Solo entonces, mientras duerme, puede ser aniquilado clavando una estaca de madera en su corazón De acuerdo con la leyenda Las víctimas del vampiro volverán al mundo como muertos en vida Y deben ser destruidos en la misma forma El vampiro debe obtener la sangre de cualquier forma posible El vampiro debe obtener la sangre de la sangre Está ahí dentro Está ahí dentro Cubrí el puesto de editor nocturno cuando en la radio del departamento de policía Se dijo que había un disturbio en el hospital Malt Town ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora, este es el informe de las investigaciones de Scotland Yard y de la Interpol. Sujeto, Janos Scorseni. Nacido en Crasti, Rumania, en 1899. Espera un momento, Bernie. Tratas de decirnos que este hombre tiene más de 70 años. Vamos, Bernie, tus hombres se equivocaron de homicida. Te aseguro que no. Estos datos fueron confirmados tres veces. Estuve investigando toda la noche y me siento muy cansado. ¿Quieres escucharlo? Está bien, Bernie. Tranquilízate. Continúa. El padre de Scorseni murió en 1923. Le heredó aproximadamente 100 millones de dólares. Empezó a viajar y fue conocido en Europa Oriental como un amante de la vida nocturna. No sabemos nada más hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Scotland Yard reporta que apareció en Inglaterra cuando empezó el ataque alemán. Estoy seguro que el señor Kolchak encontrará los siguientes datos de gran interés. ¿Cuánta formalidad en un hombre que se bebe mi cerveza? En Inglaterra se ocultó bajo la personalidad del doctor Paul Velasco, especialista en investigación hematológica. Trabajaba con víctimas recientes de los ataques aéreos abandonadas en las salas de emergencia de Londres. También sabemos que en su residencia de verano instaló varios sistemas de conservación y un enorme refrigerador para cadáveres. En 1948 apareció de pronto en Canadá como el doctor Velasco. Se reveló su presencia en casi todas las ciudades fronterizas con los Estados Unidos, donde han habido rastros de violencia y cierto número de muertes. Suponemos que salió de Canadá hacia Las Vegas el 19 de abril bajo la identidad del detective Alan Hensley y debido a su ciudadanía británica es un fugitivo internacional. De ahí que mi oficina esté muy interesada. Ya no es un asunto local. Ahora, caballeros, la constante que es evidente en todos los informes es que los viajes de Scorsese siempre son acompañados por un número de muertes no explicadas, muchas de las cuales tienen algo en común. Una pérdida masiva de sangre. Así que si Scorsese no es el vampiro que el señor Colchak tanto menciona, ciertamente es un sospechoso de muchos homicidios que se extienden por más de 30 años. Señor Hens, parece que está dirigiendo esta conferencia. ¿Me permite decir algo? Señor Colchak... Señor Colchak, no hable demasiado. Estuve en el hospital anoche y sucedieron muchas cosas a las que no puedo dar una explicación razonable. Comisario, sus hombres le dispararon. Algunos estaban a menos de 10 metros. ¿Cómo pudieron fallar? ¿Cómo puede un hombre de más de 70 años escapar de tres patrullas porque ese mismo hombre fue golpeado y no sangró? Vi las heridas en su cabeza y lo que salía de ellas no era sangre. Puedo demostrarlo con esta historia. Oigan, ese tipo habla solo estupideces. No podemos callarlo. No, deja que se acerque él mismo. Así nos desharemos de él. Ha matado a cuatro. Es probable que a cinco mujeres. Y el forense dijo que las marcas que había en el cuello fueron hechas por dientes humanos y casi confirmo el hecho de que su sangre fue bebida. Ahora, esperen, esperen, esperen. Sea lo que sea, ese tipo parece estar actuando como si fuera un vampiro. Si quieren seguir procediendo. Como si fuera un hombre normal, estar en su derecho. Pero les aseguro que la única forma de atraparlo es procediendo como si fuera un vampiro de verdad. Por favor. ¡Silencio! 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 Por favor, señores. Un momento, Colchac. ¿Ha perdido la cabeza? ¿Puede imaginar el tremendo pánico que se desatará cuando se sepa que buscamos a un vampiro? Sin mencionar el daño irreparable que se causaría en la imagen de la policía de Las Vegas. Eso es lo que más le preocupa, ¿verdad? No puedo comprender que tengan tanto miedo de aparecer como estúpidos para que ignoren la única forma de atraparlo. Escuche, Colchac, y escuche bien. Esto lo manejaremos a nuestro modo. Y no queremos que el público sea informado. No quieren que el público sea informado, pero si ya lo saben, mire, vea esto, mire los papeles. Están preparando una investigación a nivel de la Suprema Corte. No pueden evitar que esto se sepa. ¡Siéntese! No me importa lo que usted suponga que sea. Este tipo seguirá clasificado como un maniático ordinario y será atrapado por los procedimientos acostumbados. ¡Oh, Dios! Y será mejor que empiece a cooperar con nosotros, Colchac, o le aseguro que va a salir escoltado de la ciudad de Las Vegas. ¿Entendió? Sí, señor, entendí. Pero asegúrese que para la próxima conferencia tenga las respuestas, señor. Bueno, está bien. Él, continuamos con tu informe. Nuestros departamentos convienen una fuerza de 650 hombres patrullando la ciudad. Las licencias fueron canceladas y se trabajan turnos de 16 horas. El asesino actúa entre la noche, el amanecer y tenemos la completa cooperación de la patrulla de caminos y de la seguridad federal. El jefe de policía tenía la seguridad de atraparlo, pues tenía bloqueados todos los caminos de Las Vegas. ¿Entendiste? Pues sí, entendí. Repítelo. ¿Qué fue lo que te dije? Mostrarle a los vendedores de bienes raíces la fotografía de este tipo y preguntarle si vendieron una casa a alguna persona parecida a él. Ya veo que entendiste. Vamos. Espera un momento. Debo deshacerme de estos billetes. Mickey, jamás se te ha ocurrido que puedes ganar. Tierra la boca. ¿Qué piensas? Sabes, tengo un presentimiento muy extraño. La policía no atrapará a la homicida. Y también tengo otro presentimiento. ¿Cuál es? Que esta historia puede ser más grande de lo que pensé. Bueno, más extraña. He visto muchas cosas extrañas en mi vida, pero... jamás he visto ni imaginado algo parecido a esto. No me digas que finalmente estás... Ni siquiera quiero pensar. A la calle 30 y avenida Mapple. Atención a todas las unidades. Llamada de emergencia. Ya no se escorce ni fue localizado. Viaja en una camioneta color verde, modelo 1969. Intercéptenlo en la esquina de O.K.E. Housels. Su identidad ha sido confirmada. Atención, unidades 7 y 8. Bloqueen las calles de Rexford y Housels en el cruce de O.K.E. Repito, unidades 7 y 8. Bloqueen las calles de Hereford y Housels en el cruce de O.K.E. Unidad 3. Cierra el cruce en la calle Paseo y el Boulevard Las Vegas. Unidades 4 y 6. Bloqueen la quinta y la sexta calle en el cruce de O.K.E. Calle 5. No, 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 no. ¡Alto! Levántese. Con cuidado. Hay que dejarlo de la esquina. Hay que dejarlo de la esquina. Hay que dejarlo de la esquina. Viernes 28 de mayo, 3.17 de la mañana. A pesar de los helicópteros, de la patrulla de caminos, de la Guardia Federal, a pesar de que se bloquearon los caminos y carreteras principales, a pesar de la vigilancia masiva de Las Vegas por cada hombre disponible tanto en el departamento de policía como en el cuerpo de comisarios, Janos Scorsese seguía libre. La sala de conferencias del juzgado había sido la escena del caos por más de tres horas. Los mensajeros de las unidades seguían inundando el lugar. Todos los hombres disponibles que habían participado en el intento de captura habían sido interrogados. En el hospital, dos oficiales habían muerto y un tercero estaba al porte de la muerte. Los informes de su estado seguían llegando, mientras la cacería humana más grande en la historia de Las Vegas continuaba en vano. Ah, gracias, Barney. Ese es el informe. ¿Y bien? ¿Qué van a hacer? ¿Están dispuestos a escuchar mis ideas tan locas? Colchak, largo de aquí. No, no, no. Espera un momento. Colchak estuvo ahí, ¿verdad? Sí. Todos los hombres que hemos interrogado insisten no solo en que Scorsese posee una fuerza increíble, sino en que le dispararon más de una vez durante el intento de captura. Yo diría que le dispararon treinta veces. Lo lamento, no puedo creerlo. Ah, jefe, debe decidirse. O le dispararon, o todo el departamento de policía, de visión... ¿Cómo hay que admitirlo? Lo teníamos, lo rinconamos y no pudimos detenerlo. Escuchemos a Colchak. Oh, antes de que lo haga, queda acordado que a cambio de mi ayuda, me concederán los derechos exclusivos de toda la historia. Eh, bueno, diré que estamos de acuerdo si decidimos seguir sus sugerencias con respecto al homicida. Bien, bien, pero si no siguen mis sugerencias, perseguirán al sospechoso hasta el día del juicio. Colchak, solo díganos cuál es su plan. Con gusto. Con gusto. Cada hombre en servicio deberá tener una de estas para portarla en el bolsillo. Y esto, caballeros, ¿de dónde lo sacaste? Un amigo mío se dedica a la reparación de muebles y la fabricó. Cada hombre debe traer uno de estos y una de estas. Bien. ¿Me estás sugiriendo que clavemos una de esas en el pecho de Scorseni? No, en el corazón. Hay una frase legal para eso, Colchak, y debe haberla oído varias veces en su larga experiencia. La frase es homicidio premeditado. La única forma de detenerlo... Ya escucharon a sus hombres. ¿Están equivocados? Oh, ya pueden dejar de buscarlo durante la noche de ahora en adelante, caballeros. Lo único que les queda es localizar a Scorseni y seguirlo hasta donde vive y esperar el amanecer antes de acabar con él. Solo es vulnerable de día, de noche es demasiado fuerte. ¿Sí, caballeros? Odio decir esto. No, estoy seguro que tratamos con un vampiro de verdad. ¿Eh? ¿Sí? Warren. Tom, también quiero tomar parte. Aceptado, Colchak. Haremos el trato condicional. ¿Qué significa? Boccher se hará cargo de las cruces, los marros, las estacas. Lo que no hará será separarse de los establecidos procedimientos policiales. De ser posible, Scorseni será atrapado con vida y sometido a juicio. ¿Juicio? Así es, Colchak. A juicio. Está bien, ¿a cambio de qué? Tendrá los derechos exclusivos de la historia. Bien. Cuando haya pasado cierto tiempo. ¿Alguna otra condición? Una más. ¿Cuál es? Si está equivocado, abandonará la ciudad en 12 horas. Tómelo o déjelo. Tómelo o déjelo. Está bien, lo tomo. Porque sé que tengo razón. Y ustedes lo saben. ¿Cierto? Tómelo o déjelo. ¡Chao! Desde las más altas montañas hasta las islas más extrañas, se sabrá que el magnífico reportero Colchak ha vuelto. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espera! ¡Espera, Crawford! ¿No te fijaste que venía en el asiento trasero? ¿Qué hacías en mi asiento trasero? Quería hablar contigo. Vi tu automóvil estacionado, decidí abordarlo y me dormí. Te dormiste. ¡Espera! Creo que encontré la casa. Le dije a Crawford que me diera 30 minutos antes de decirle a James dónde estaba. De ese modo, podría ver la casa sola hace unos minutos y al mismo tiempo evitaría que la policía llegara antes del amanecer. Que no sea así, llegarían de inmediato y echarían a perder mis planes. De ese modo, ¿verdad? ¡Esta! ¡Esta! ¡Este! ¡Esta! ¿Esta! ¡Esta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días a todos. ¿Qué sucede? Su nombre es Carl Kolchak y reside en la ciudad de Las Vegas. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Qué sucede aquí? Carl Kolchak queda arrestado por homicidio. La ley exige que se le advierta que tiene derecho a permanecer en silencio. No, no, señor. No van a salirse con la suya. ¡Kolchak! Está usted arrestado. Está bien, Peyton. ¿Qué truco es este? Tiene muy mala memoria, Kolchak. Hace pocas horas, el comisario Butcher en persona lo vio clavando una estaca de madera en el corazón de un hombre con este marro. Era un hombre que no había sido interrogado. No había sido arrestado... ...ni tampoco acusado. Rompió nuestro acuerdo. Y después que le advertimos lo que íbamos a hacer, salió corriendo de aquí y asesinó a Janos Scorseni... ...antes de que pudiéramos hacer algo. Estaba ofuscado, diciendo que el señor Scorseni era un vampiro de verdad y creyó que salvaría al mundo. Eso es homicidio en primer grado. Y si alega desequilibrio mental, tal vez tenga suerte, pero le prometo esto. Será confinado a un manicomio por el resto de su vida. Después de salvarlos, me pagan de este modo. Carl, siéntate un minuto y escúchalos. Pero ni tú estabas ahí, Carl. Siéntate. Esta es su historia, Carl. Escúchela. Esta mañana, poco antes del amanecer, la policía de Las Vegas, bajo el mando del comisario Butcher de 45 años... ...rodeó la casa de Janos Scorseni, un fugitivo del gobierno federal. Y en combate armado fueron forzados a matarlo. Jamás, jamás lo lograrán. No podrán detenerme. Usted mismo se detendrá, Carl. Porque si abre la boca, lo buscaremos, lo traeremos, usaremos esta orden... ...y vamos a encerrarlo para toda su vida. Vea eso, Colchac. Tómelas. Y abandone la ciudad ahora. Pagaremos todos sus gastos. Llamaré a Gayle. Ya no está ahí, Carl. ¿Qué le hicieron? Nada. Solo se le dijo que fuera tan amable de abandonar la ciudad. La chica era un elemento indeseable, Colchac. Y no queremos elementos indeseables en Las Vegas. el primer lugar... ...que es el que se encuentra en las que llegas. No lo canto. Oscar, hazme saber dónde estás. No lo puedo. Si, permite, escribiré. Así que todos los cabos sueltos fueron unidos y formaron un buen nudo alrededor del cuello de ya saben quién. Después de abandonar la ciudad, me anuncié en las columnas de personas extraviadas en los diarios desde San Luis hasta San Francisco, hasta que se me acabó el dinero. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero seguiré intentándolo, aunque no creo que pueda encontrar a Gale Foster de nuevo. Tal vez sea mejor así. Y eso es todo. El libro ha terminado. Y debe juzgar usted mismo. Sin embargo, debo advertirle que si trata de verificar esta historia, verá que es imposible. En Washington D.C. ya no existe un archivo que tenga registrado al sospechoso bajo su nombre verdadero, ni bajo ninguno de sus alias. Y en Las Vegas, todos los que se vieron involucrados han abandonado la ciudad o no dicen nada. Además, no he tenido una noche de sueño tranquilo desde que esto sucedió. Y ahora será difícil que usted la tenga. Porque hay un hecho que no puede ser sepultado. Después de la muerte de Janos Scorseni, él y todas sus víctimas, fueron incineradas inmediatamente. ¿Por qué? Recuerde, recuerde la leyenda. Todos los que mueren atacados por un vampiro, regresarán en forma de vampiros. A menos que sean destruidos primero. Así que piénselo. Y después trate de calmarse. Donde quiera que esté. En la tranquilidad de su casa. En una cama muy cómoda. Y trate de convencerse de que eso no pudo pasar. Y trate de calmarse. Y trate de calmarse. Y trate de calmarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.